Y bueno, pues también el candidato a diputado federal, también del PAN, está haciendo recorridos y vamos a ver el recorrido que hizo el día de hoy. Adelante. Aquí no somos, no es Constancio el candidato. Esta candidatura está dedicada para todos ustedes y para todos los hermanos que hemos tenido siempre un sueño de ser candidatos y que por una u otra razón no hemos podido. Esta candidatura se la dedico también a mi hermano Gavino Jasso, por el cual hoy estoy aquí caminando con ustedes. ¡Constancio tiene bien puestos los pantalones! ¡Constancio va a ver por todos nosotros en la Cámara Federal! ¡Constancio va a estar trabajando en todo su distrito como diputado federal! Quiero ser que aquí al 6 de junio tenemos que platicar con toda nuestra gente. Tenemos que sacarla a votar el 6 de junio por Constancio, por Acción Nacional y quiero que cuenten con su amigo Enrique Vargas. Vamos a hacer un compromiso. Que de aquí al 6 de junio, diario, cada uno de nosotros hablemos con 20 personas diferentes. Que hablemos para que el 6 de junio salgan todos a votar por Acción Nacional. ¿Compromiso hecho? ¡Sí! ¡No los escucho! ¡Sí! ¡No los escucho! ¡Sí! ¿Quién va a ganar el 6 de junio? ¡El PAN! ¡¿Quién va a ganar?! ¡El PAN! ¡¿Quién va a ganar?! ¡El PAN! Bueno, pues aquí como ya lo vieron estuvo Enrique Vargas, Enrique Vargas acompañando a Constancio Cruz y pues vamos a ver un poquito más porque platicamos con Enrique Vargas. Recordemos que él busca la gobernatura estatal en el Estado de México. Actualmente era presidente de Whisky Lucan, ahorita está compitiendo por una diputación local, pero la finalidad es que él quiere ser gobernador. Vamos a platicar con él. Enrique Vargas, ¿cómo estás? Arturo, ¿cómo estás? Yo soy bien, dénete bien. Bien, está aquí muy contento porque estamos viendo el ánimo de la gente, donde está entregada Acción Nacional. Vamos a ganar este distrito 4 con mi hermano. Vamos a darle con todo. Estamos viendo una respuesta de la gente. Como hace muchos años no lo vemos en Acción Nacional porque la gente quiere un cambio. Quiere un cambio de un gobierno de Morena, quiere una mayoría de Acción Nacional en la Cámara de Diputados y nos va a estar representando Constancio en el distrito 4, federal. Yo sé que son muchos municipios que se debe recorrer y es muy corta la campaña. ¿Por qué Nicolás Ramón es privilegiado con su presencia? Porque estamos viendo el liderazgo que tiene y realmente voy a tratar de recorrer casi todo el Estado. Al día de hoy ya llevo 17 municipios y voy a regresar otra vez porque vamos a ganar. Bien, sabemos que también hay inspiraciones hacia la gobernatoria del Estado. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, primero vamos al Congreso local. Vamos a estar nuevamente ya aquí diputados. Para mí es un honor poder legislar al Ministerio de México. Ya en el 23, ya vamos a llegar muy encargados, pero todo hasta el 23. Muy bien. Muchas gracias. 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 Aquí está persona también, candidato. ¿Cómo has visto esos días? ¿Qué ha recogido de la gente de Constancio? Mira, la verdad ha sido una calidez que nos han recibido en todo el municipio. Hemos estado caminando, hemos estado día y noche caminando y tocando puertas. Y la verdad ha sido muy agradable la aceptación que tiene Acción Nacional. Quiero un cambio en Nicolás Romero, quiero un cambio en México, quiero un cambio de dirección porque estamos en una dirección equivocada. No quiere más la gente inútil que no sabe gobernar. Quiere gente que sepa trabajar como la gente que lo ha demostrado una y otra vez siendo primeros lugares a nivel nacional, el mejor alcalde, el mejor alcalde de México. No una vez, muchas veces. Tenemos un ejemplo a seguir. Tenemos hoy aquí al presidente de la Comisión Política del Estado de México, Enrique, el hermano Enrique, que nos va a llevar a un buen puerto. Estamos seguros que este 6 de junio Acción Nacional va a ganar y va a ganar bien porque tenemos a los mejores candidatos, pero no solamente. Gente con experiencia, gente que nos está dirigiendo, gente que nos está guiando y nos está apoyando. Aquí hoy nos acompaña Enrique. Muchas gracias, Enrique. Enormemente el apoyo a los antiguos. Estamos a tus órdenes. Nicolás Romero está a tus órdenes. Siempre eres bienvenido. Muchas gracias. Y la verdad, nada más te quiero decir que voy a seguir caminando el municipio. Voy a seguir tocando sus puertas. Voy a seguir caminando para seguir conociendo las necesidades, conociendo a la gente y saludando a muchos amigos. Y esos amigos los necesitamos porque viene un proceso bien importante en el 2003 que vamos a estar ahí. Hay un compromiso que tenemos que cumplir. Y la verdad, Constancio Balmil es un soldado más de este gran ejército que necesita México para cambiar en el Estado de México. Y tenemos general. Tenemos general para ganar esta gran batalla. Estamos seguros que vamos a llevar un buen cuerpo. Y hoy con esta visita nos demuestra, la gente le demuestra a Enrique que lo queremos y lo queremos bien. Muchas gracias. Gracias por las palabras, gracias. Y de algún lado más que agregan, que sepan que vamos a ganar el Distrito 4. Y mi hermano va a estar desde la Cámara Federal cubriendo todas las necesidades y va a alzar la voz para todos los mexiquenses y para este distrito. Muchas gracias. Gracias. Amigos, continuamos con más Noticias CNT. Así estuvo la jornada hoy con Constancio Cruz. Y bueno.